Bueno, hoy Benjamín se encuentra estable, dormido por completo, para ver que el cerebro se siga desinflamando. Y bueno, al mediodía le van a hacer una tomografía para ver cómo salió la segunda operación de anoche, que fue algo muy complejo. Fueron dos operaciones entonces las que se le hicieron a Benjamín. ¿Cómo? Sí, que fueron dos operaciones entonces las que le hicieron a Benjamín. La segunda te decís que es más compleja. Sí, sí, fueron dos operaciones que la primera fue para sacarle la esquirla de la bala y limpiarlo todo. Y bueno, después lo llevaron a terapia, pero el cerebro estaba comprimiendo mucho, entonces decidieron operarlo de vuelta. Ahí ya sacarle una parte del cráneo, dejar el cerebro libre para que se pueda expander bien, mejor digamos, para que la presión no se devuelva para adentro. Claro. Que eso iba a complicar todo. Javier, ¿qué nos podés contar de lo que pasó allí en la canchita? ¿Cómo se sucedieron los hechos? Yo por lo que sé, porque yo en ese momento no estaba en el predio, porque estaba jugando en otro lado. Justo mi señora y mi hijo mayor lo llevaron a jugar y lo que me dicen ellos es que él estaba recalentando con su categoría de 2011 del Bavi. Jugaba el 7 de septiembre, donde juega él, contra Pablo VI, acá de Rosario. Y estaban precalentando antes de entrar al partido. Y por ahí se desvanece Benjamín, se desmaya y empezó a sangrar la cabeza. Todos pensaron que se había desvanecido por algo, por alguna enfermedad o un desmayo normal y se había golpeado la cabeza. A todo esto lo auxiliaron rápidamente. Y bueno, llamaron a la ambulancia, pero iba a tardar. Entonces un padre que estaba ahí de otra categoría... Gustavo, ¿no? Dijo que él lo llevaba de urgencia en su propio auto. Y bueno, llegaron acá al Vilela de Rosario, que es un hospital muy, muy bueno, que estoy recontraagradecido. Y bueno, donde hicieron la tomografía no era que se había desmayado ni una piedra, nada. Era una bala perdida. Que nunca el nene se dio cuenta, claramente ni nadie sintió un sonido. Solo Dios sabe de dónde vino. No, no, él no se dio cuenta. Él se desmayó, pero después volvió en sí y dijo que estaba consciente. Le dolía la cabeza, lo trajeron. En ningún momento se durmió, se desvanecía así, pero volvía en sí. Y vomitó de todo. Todo, caminó y bueno, después ya quedó todo en manos de médico y de Dios. ¿Ya llegó a caminar? ¿Ya llegó a caminar? Sí, 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 tenía todos los signos vitales bien, los movimientos, todo. Es más, un médico le dijo, pégame una patada con la derecha y él es zurdo. Y pégame una patada con la zurda. Con la zurda fue algo más despacio. Y después el médico le dijo, no, no, pégame más fuerte. Y ahí le pegó más fuerte y bueno, eso estaba todo bien. Por ahora, gracias a Dios. Javier, contanos el lugar donde está la canchita. ¿Qué barrio es? Digamos, es un barrio que está atravesado por grupos narcos. Es peligroso. Es peligroso. Y no, es una canchita donde está ubicado Ensegui y Garzón. Sí, alrededor hay barrios humildes como en todos lados. Y bueno, eso fue lamentablemente algo malo. Que por ahí alguien, por festejo de algo, tira un tiro para arriba. Que lo más fácil sería tirarlo para abajo porque la explosión es la misma. Y bueno, lamentablemente le cayó la bala a mi hijo. Pero hoy yo no pienso en eso. Solo pienso en que mi hijo salga adelante. Y él es muy fuerte. Se aguantó dos operaciones terribles. Y estamos con Dios. Y yo lo único que quiero es que mi hijo salga adelante. Lo demás no me importa. Sí, que el que tenga un arma, que sepa usarla o que tire para abajo, no para arriba. Porque en segundos te arruina una familia. Sin duda, Javier, esta irresponsabilidad de aquellos que muchas veces usan el arma como una manera de festejo. No sabemos acá si en realidad tiene que ver con alguien que disparó el aire, con alguien que se enfrentó con otro. Lo cierto, lo único que sabemos es que Benjamín no tiene nada que ver, que estaba allí para jugar al fútbol, pasar un día como tantos nenes. Y en esta locura en la que vivimos, recibe una bala perdida. Desde acá te mandamos un abrazo y por supuesto esperamos que se recupere pronto. Y fuerza, ¿no? Seguramente lo va a lograr. Sí, se va a recuperar. Les mandamos un beso grande. Gracias. Un saludo. Gracias. Chau, te lo hago. Bueno, una locura, por donde se lo mire. Sí, realmente. Por donde se lo mire es una locura. Ahora, estábamos viendo a la derecha de la pantalla, mientras hablaba el papá de Benjamín, en la canchita. Bueno, ahí vemos nuevamente el lugar. La verdad, qué sé yo, no se puede saber de dónde pudo haber venido eso. Pero Rosario, como lo dijiste al principio, lamentablemente en muchos barrios de Rosario, oeste, sur, norte, este tipo de situaciones ocurren. No es la primera vez que, ya sea por festejo, por peleas y demás, balas perdidas, matan o hieren a inocentes.